de las luces en el centro de la ciudad. Un servicio digno de salud. Y de calidad para los maestros y sus familias. Nuevamente los profesores se volcaron a las calles de Medellín para expresarle al gobierno nacional su descontento por el que denominan incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el paro del año pasado. Delegaciones de 20 municipios llegaron hasta Medellín para participar de la marcha que salió desde la sede de Adidas y llegó hasta la Alpujarra. Fue el caso de la profesora María Eugenia Banegas, quien llegó desde el municipio de San Vicente, en el oriente antioqueño, para participar de la movilización. Exigirle al gobierno de que haya más inversión económica en la universidad pública y en la educación pública. Tenemos salones con 40, 50 estudiantes. Ese es antipedagógico, hombre. A la marcha se sumaron estudiantes universitarios quienes hace tan solo dos semanas se movilizaron exigiendo más presupuesto para la educación. Para que seamos escuchados todos y cada uno de nosotros, tanto los profesores como los estudiantes. La movilización finalizó hacia el mediodía en el Parque de las Luces.